Si puede ser, para que podamos tener la nación. Sí, sí, está abierta. Está abierta, está abierta. Ya la he visto. Yo voy andando por ahí. ¡No, no! ¿Puedo hacer acceso para... En un momento se abre. Está abierta, ahí se viniste buscando a que se me hagan de ahí. Y por ahí se podía ir, y se había metido el tío de arriba de esa parte. Es cosa única, ¿verdad? Es cosa única. ¡Rucinadores! Vamos a romper un poco el hielo de este trauma. Tengo que ir a una buena instantánea, se ha cogido. Y al golpe. Tengo que ir a un poco el hielo de este trauma. Tengo que ir a una buena humanidad. Tengo que ir a una buena habitación. Mira, aquí va, ahí va. Tengo que ir a un poco el tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.